Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo. En el día de hoy lo que tengo que comentaros es lo que pasó ayer con Violeta. Acaban detrás de las imágenes, son muy fuertes. Ayer por lo visto cuando estaba en la gala se sintió mal, se mareó, estaba junto a Omar, estaba agarrado de él. Se empezaron a dar cuenta, empezó a decir ella que se mareaba, Fabio la cogió, se lo dijo a la organización y la llevaron para afuera en ese momento. Creo que estaban en publicidad. Entonces nada, que la sacaron fuera, el médico, tras diversas pruebas y mirarle y demás, le dijo con estas palabras has tenido un síncope por todo el problema digestivo que llevas arrastrando desde el atracón. Y es que este problema no es que lo tenga Violeta y le puede pasar a cualquiera. Lo que no puede ser que la organización, cada vez que tienen que hacer una prueba y les tienen que dar comida, les den una serie de segundos o de medio minuto o un minuto para que se dé un atracón. O sea, los atracones son malos y muchísimo más si llevas días sin comer normal. Tú no te puedes dar un atracón si tu estómago está chico, cerrado y esto es un problema que se tienen que dar cuenta, que es que cualquier estomatólogo te diría que eso está prohibido hacerlo. No pueden fomentar eso en el programa. Si en una recompensa tú has ganado un producto para comértelo, deben de dejártelo y tranquilamente, al contrario, lo que tienen que decirte es tranquilamente cómetelo porque los atracones son malos. Tú no puedes pasar de estar casi deshidratado a comerte, por ejemplo, un donut, dos donuts. No, porque te puede dar un síncope como le ha pasado a Violeta. Y más eso, estando casi casi deshidratada, que es como suelen estar en las islas prácticamente siempre. Así que nada, esta es la noticia y esperemos que se den cuenta y que no se cometan más estos errores. Dale like si te ha gustado el vídeo y suscríbete si me acabas de conocer. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!